El presidente de la República, Jimmy Morales, recibió hoy al senador de Estados Unidos, Bill Cassidy, y los miembros de la Cámara de Representantes de dicho país, en el Palacio de la Cultura, con quienes revisaron los avances que Guatemala ha tenido en prosperidad, seguridad y gobernabilidad. Además se abordaron los esfuerzos de control antinarcótico y los logros que el país ha tenido en el combate contra el comercio ilegal de estupefacientes, migración y política comercial. De los cuales se hizo una revista en la Agenda Bilateral con Estados Unidos, se abordó el tema de la lucha contra el narcotráfico, cómo Guatemala ha estado contribuyendo sobre este tema y en efecto en este momento están saliendo para conocer las fuerzas especiales de navales en Puerto Quetzal, el tema de interdicciones marítimas. Asimismo, oportunidades económicas que se puedan llevar a cabo entre Guatemala y Estados Unidos, específicamente con el estado de Luisiana, y trabajar conjuntamente para informar y dar a conocer los avances que Guatemala ha tenido sobre distintos temas, en los que se ha venido trabajando a nivel de gobierno. Así que en eso se llevó a cabo la reunión el día de hoy. Los congresistas y el presidente Morales, junto con el vicepresidente y el gabinete, estuvieron presentes para poder dar a conocer todos esos aspectos en los que Guatemala ha estado trabajando. De igual manera, el ministro de Economía, Ciscló Valladares, explicó que también se dialogó sobre las posibles inversiones comerciales que se tienen con el referido país norteamericano. Se ve con muy buenos ojos el tema de la priorización en infraestructura vial como una propuesta de desarrollo. Discutimos la agenda legislativa económica que ustedes conocen y que está dentro del marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad, dentro de la cual ha habido reformas al Código de Comercio, la ley de microfinanzas, la ley de factoraje, la creación del Pro Guatemala, es decir, todas las iniciativas que se están tomando en forma económica. Agregó que conversaron sobre el trabajo que el gobierno realiza por medio de iniciativas para mejorar la infraestructura vial y la atracción de inversiones interesados en estos proyectos. Gracias.